La Navidad llegó al Senado en México. Empleados del Senado de la República repartieron de manera personalizada gelatinas en las que aparece el rostro de los legisladores. De acuerdo con el periódico Reforma, cada gelatina tiene un costo de 200 pesos y habrían sido repartidas a integrantes del grupo parlamentario del PRI. La repartición de postres fue por parte de la senadora del Partido del Trabajo, Marta Palafox. Y según el periódico Reforma, junto con cada regalo, la legisladora envió una tarjeta de buenos deseos para esta Navidad. ¿Y quién pagó por las gelatinas de 200 pesos con el rostro de los legisladores? Si aún no ha visitado Game Time o lindas Sports Shoes de la calle 26, ahora es el momento de hacerlo. Todos, todos, sí, todos los zapatos y botas están marcados con precios de remate. Es el momento para limpiar todo el inventario de calzado del 2016 para darle paso al nuevo catálogo del 2017. Los ahorros son tan drásticos que los zapatos casi casi están regalados. Lindas Sports Shoes, esquina de la calle 26 y Sawyer en la Villita. Ofertas válidas hasta agotar existencias. Visítalos hoy para todos los detalles.